muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo bien estamos en otro capítulo más de genshin impact y el día de hoy pues bueno ya estamos en el banner de armas 4.3 punto 2 vale que es donde va a venir raiden y va a venir yo y miya vale que armas tenemos que valga la pena de este banner bueno en rasgos generales las dos de cinco estrellas valen muy bien y de aquí pues bueno si acaso el alcohol color negro y la arma de favor y el vale que son los únicos dos que fueron básicamente está bastante bien de ahí en fuera los demás pues no son armas que se utilicen así que en el sentido tenemos un banner que 100% bueno en las armas de cinco estrellas y 40% bueno en cuanto a que te salga el arma buena bien hablemos ahora sí rápidamente de estas armas vale sacando pues básicamente a reducir su vamos a reducir su potencial por aquí lo tengo que me olvida como este claro nuevo pues tenemos aquí el agitador relámpago es el arma de yo y miya nos va a dar 66.2 de daño crítico lo cual viene bastante bien era pasiva interesante la cual pues bueno aumenta más el ataque con lo cual viene bastante bien por emblemas de trueno con lo cual a un máximo de 40 viene bastante bien y el refinamiento más alto pues mucho mejor la luz de secadora que es la lanza de raiden vale nos va a dar mucha recarga energía recordemos que raiden convierte la recarga energía en daño con lo cual viene bastante bien en cuanto a su pasiva aumentar su ataque en función de la recarga energía es decir es uno más recarga energía más ataques más daño igual a hacer mucho daño el ataque puede aumentarse como máximo 80 por ciento ardera y tras usar la vida definitiva la recarga por aumentar con lo cual raiden va a cargar energía mucho más rápido y va a mantenerse un daño y una recarga constante con lo cual viene bastante bien el arco que yo les mencionaba en su momento el derrumbre un arquito que parece poca cosa pero a refinamientos altos con ciertos personajes es bastante bueno en este caso nos va a dar 37.7 de ataque nos va a dar 510 de ataque básico lo cual viene bastante bien y su pasiva que es bastante interesante que es cuando tienes a refinamiento 5 y esto porque bueno es donde vale realmente la pena es que el daño los ataques normales esto en el caso de las personas que usan de normales como yo y milla va a aumentar un 80 por ciento el daño de ese tipo de ataque y obviamente va a disminuir los cargados lo cual no le interesa yo lo cual no se ve para nada afectado lo cual es un aumento de 80 por ciento es casi el doble del daño que normalmente ojo de la pericia ni lo tocó por aquí es un catalizador que bueno da ataque y da 454 de ataque la porcentaje de ataque de aumento en la pasiva digo la un acompañante en la pasiva pues aumenta los ataques básicos o normales y ataques cargados tiene un 50 probabilidad de lanzar una complicación el cual va a ser 240 por ciento del ataque tampoco que sea la gran cosa por lo cual no es que valga la pena vale tenemos cegadora la lluvia es una espada que es bastante bien pero es para equipos donde la reacción o la consistencia de elemento hidro y electro estén propensos a utilizarse con el que en este caso la nueva composición de equipos a raíz de que va a salir chevrius es la nueva persona que ya voy a hablar en el otro vídeo posteriormente este vídeo pues bueno sabemos que va a terminar siendo bastante buena con lo cual pues bueno si tenemos a r5 esta arma pues bueno vamos a obtener un incremento del 36 por ciento contra enemigos electrocutados o que estén imbuidos en aguas tiene una maestría sobre todo bastante bien para equipos de maestría o que tengan una reacción dentro y consonancia pues va a tener 165 de maestría lo cual es nada de nada poco deseable y es bastante altilla para un arma bien tenemos por aquí 510 de ataque normal básico pero si lo vamos a la prometida tampoco es que el ataque nos importe mucho pero sigue esos 165 de maestría espada de favor yo que sería la mejor arma de cuatro estrellas aquí en este caso no es la mejor para mí no es el mejor uso siempre voy a preferir mejor la otra espada que sería la de sacrificio pero bueno si no tienes esa y pues posteriormente lo más accesible que tienes es este favorio por principio pues tampoco es que sea mala la única condición es que tenga cierta cantidad de problema crítico arriba de 50% para que se activen más fácilmente la pasiva y obviamente te va a regalar 61.3 por ciento de recarga lo cual no es poco es de las armas que da más recarga dentro del juego vale así que es bastante bien en cuanto a la pasiva ya os comento un poquito arriba donde pues bueno los golpes críticos si lo tenemos en el 5 el 100% de los golpes críticos que hagamos o cuando se active esa probabilidad del crítico pues nos va a regalar recarga energía en este caso 6 al 5 en r1 pues nos va a recargar igual 6 pero en este caso va a tener menos probabilidad de que se active es decir un 40% menos así es decir que no va a activarlo en todos los ataques críticos lo cual bueno pues ahí tenemos esta arma es una de las mejores de cuatro estrellas vale para al menos para este banner y por último tenemos la letra corta olas que está bueno necesita un equipo donde se aprovecha el ataque y sobre todo que se aproveche en su pasiva el aumento de la recarga de energía en todos los compañeros si tú que aquí viene un equipo que usa mucha recarga de energía pues esta arma va a terminar teniendo bastante más daño de lo normal pero si por el contrario tienes un equipo donde no se utilicen los cuatro personajes la mayoría de la recarga de energía bastante alta pues vamos a perder un poquito de daño por esa parte así que bueno ya reía referimiento 5 pues será un poquito mejor que pienso al final de este banner vale la pena no voy a enseñar los personajes porque tampoco ya no quiero que se ha cargado el vídeo vale la pena este banner en cuanto a sus armas debo tirar a él no debo dejar escapar alguna ya que siempre se preguntan eso y es un poquito difícil siempre decírselos porque bueno cada quien coge sus armas pero bueno al final de cuentas son la arma de raiden son armadillo y milla que no necesariamente es para ello y milla también se puede usar muchos otros personajes así como el arma de raiden de cinco estrellas y les viene bastante bien sobre todo esa recarga porque es un poquito complicado conseguir recarga y de estatus de daño crítico por lo pronto son dos armas de cinco estrellas muy buenas el arma de raiden es muy buena y lo único pega que yo le diría en este banner son las armas de cuatro estrellas en este caso no vale la pena yo sinceramente no tiraría por este banner en cuanto a conseguir armas de cuatro estrellas pero si ya tienes cierta cantidad de tiros en el banner de armas que es algo que yo he hecho para poder conseguir un arma de cinco estrellas y que vale la pena en ese sentido por ejemplo si ya tienes no sé 50 tiros y te faltan 20 pues tiras 20 pierdes quizás dos armas te puede salir supongamos un unos a la perficacia que es malísimo y una lanza de olas pues bueno salieron dos malas pero te va a salir una de las dos de cinco estrellas en ese sentido si valdría la pena fuera de ello a menos que quiz lo quieras por coleccionismo yo no recomiendo tirar a este banner precisamente por esas cuatro armas por esas armas de cuatro estrellas recuerden que lo que somos free to play e incluye entre comillas porque no soy free to play 100% pues mayormente ponemos a los personajes con armas de cuatro estrellas que sean más o menos buenas y no tienen la probabilidad de conseguir la de cinco estrellas porque tiene que tirar 60 tiros y desperdiciar un personaje yo sinceramente preferiría mejor el personaje siempre en este caso particular así que bueno ya lo dejo a decisión de ustedes espero haya gustado y les sirve este vídeo yo subir un fuerte beso un abrazo y nos vemos en la próxima